Buenos días, buenas tardes, buenas noches. He usado una IA para intentar reconocer el texto. Yo te digo que para que lo hiciera de verdad tendría que tener muchos más ejemplos, pero bueno. Como prueba, ¿vale? Añadir nueva clase de texto. Español. Italiano. Español. Una palabra, ui, italiano me he puesto primero, espérate. Italiano. Arrivederci. Arri... Y voy a poner la misma palabra en español. Adiós. En italiano. Mi dispiace, lo siento. Mi... ¿Por qué dice lo siento? Como si fuera italiano, o sea, mi dispiace. En español. Lo siento. Italiano. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Piáceres, encantado. Aquí vamos a salir, hechos unos... Gánsteres. Ay, vienes a mi casa. Alora. Va bene, va bene. Va bene. A ver, con cinco palabras no... No creo yo que reconozca muy bien el idioma, pero bueno. Vamos a darle una oportunidad. El texto ocupa mucho menos que la imagen, por eso tarda tan poco. Ahora sí, yo pongo. La próxima semana, no. Algo más corto, ¿no? Piacheres. Piacheres no lo hemos puesto, ¿no? No. Piacheres. ¿Tú qué crees? ¿Que la va a detectar o que no? Pues sí, y Piacheres es encantado. ¿Por qué? ¿Por qué la detecta tan bien? Porque hay una palabra que es Piacheres, que se parece que significa encantado también. Entonces ella ve que termina en Eres y dice, pues, en italiano. Pero si le pongo, yo qué sé. Mi serere, que es una palabra en español. Me va a decir que es español. Ah, no, mira. Uy, uy, no. He aprendido más de lo que yo creía. Venga. Domani. 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 ¿Español dice qué? ¿Qué dice? Domani. Ah, pues sí. Mañana. A ver, ¿qué dice qué? Esto se ha descurricipiado. Esto no cambia. No cambia esto. Bueno, lo prueba tú.